No, no, por favor, Tordillo, déjeme acercarme a ella. Le pido una oportunidad más. Solamente quedás acá. Esto me lo dejas a mí. Diana. Váyase. Quiero que se vaya. Diana, me dijiste que ibas a hacer el tratamiento. Por favor, no cierres ese candado. Quiero que se vaya. No se acerque más. Quédese ahí. Yo quiero hacer algo. ¡Que se vaya! Váyase. Diana. Diana, si no te soltás, me tiro. ¡Me terminó! Diana, carajo. Me tenés que ayudar. El tiempo se acabó. Estoy harto, cansado. Ya no tengo fuerza. Es demasiado cruel estar juntos. Felipe. No. No voy a molestar más a nadie. Felipe. Felipe, para. ¿Me oís? Felipe. Vine para que vean mi despedida. Felipe. Y quizá, algún día, si Dios quiere, vamos a estar juntos los dos. Para siempre, Diana. Adiós. Felipe. Felipe, ¿qué haces? Felipe. Bajá, Felipe. Está muerto. Felipe, bájale ahí. Felipe se murió. Lo pregunten más por él. Está muerto de una vida vieja, llena de rejas y naciendo a una vida nueva. La puta que te parió vida nueva, Felipe. Una vida nueva donde hay que correr riesgos. Acostumbrarse a las alturas y al vuelo de las almas. Con menos penas. Con menos miedo. No quiero jugar más. No quiero jugar más así. Y vos tampoco, prometelo. Quiero vivir una vida mejor. No quiero. Y bueno, me trajo un ramo de rosas y, qué sé yo, aclaramos un poquito las cosas. ¿Te gusta? Bueno, pues no quiero anticiparme. Buenas. Ustedes dos muy juntas últimamente, ¿eh? ¿Será que la soledad las convoca? Sabrina, hay un pedido del supermercado esperándote afuera. Uy, sí. ¿Hablaban de Cossack? Sí. ¿Y vos cómo sabés que se llama Cossack? Porque me lo dijo él. Ah, ¿te lo dijo él? ¿Y cuándo? ¿Qué te importa? Es mi amigo, ¿eh? Bueno, ¿vos tenés algún problema? Que yo hablé con amigos tuyos. No, no tengo ninguno. Bueno, con tal de hacer tus negocios, a vos no te importa quién está con quién, ¿no? Ché. Tras de las paredes Que ayer te han levantado Te ruego que respires todavía Apoyo mis espaldas Y espero que me abraces Atravesando el muro de mis días Y rasguña las piedras Y rasguña las piedras Y rasguña las piedras A mí ¿A dónde la llevan, Toro? La derivamos a otra clínica Por lo menos por un tiempo Ahí le van a dar la contención que hoy nosotros no le podemos dar, ¿sabés? Pero va a estar bien, Felice Me pasan tantas cosas en este momento, Torrillo Mi salida de la clínica La librería, Diana, las paralelas Bueno, me gusta esa piba, Torrillo Es linda, ¿no? Sí, cómo no Eso Le dije que se iba a sentir orgulloso de que yo sea su paciente ¿No es cierto? Felipe sabe todo, viejo ¿Tiene tiempo? Sí ¿Qué querés jugar? ¿Un truco real? ¿La levante 40? ¿Qué querés jugar? No, no, no Quiero... Quiero invitarlo a tomar un feca, Torrillo Como dos buenos amigos Me garparon en la DVD Y para eso me alcanza ¿Acepta? Claro que sí Eso, Torrdo Hay tantas cosas que tenemos que conversar Mire, yo le puedo contar de Diana Usted es su Carolina Y de ese hijo suyo que no es hijo suyo Ay, Torrillo Me encanta andar suelto, viejo Muchas gracias ¿Por qué gracias? ¿Cómo por qué? Usted sabe bien por qué, viejo Ah, otra cosa, ¿sabes? Es como si tuviese una energía contenida, Torrdo Hay tantas cosas que me gustaría volver a hacer, viejo ¿Por ejemplo? Por ejemplo... Le juego una carrera hasta la esquina Es tarde, Felipe Ah, sí, sí, sí Es tarde, sí Es tarde, es cierto, Torrdo ¿Qué haces, Felipe? ¿Cómo que hago, Torrillo? No, por favor Lo sé usted, no es cierto Pero yo le sugeriría Que usted también corra Porque queda como el reverendo culo Que a usted, médico Lo enganchen haciendo Eta pelotudeces en el barrio A estas horas de la noche, Torrdo Nunca es tarde, viejo ¡Arregüeyes! Felipe ¡Felipe! Coche viejo Coche viejo Porque me deja en cada camino Yo no lo quiero tener Yo quiero uno nuevito Uno que sea Coupé La mala suerte me quito Y entonces van a saber Coche viejo Coche viejo Coche viejo Porque en el lugar donde vivo Ni todos pueden comer Ya basta ver las vitrinas Cosas que nunca tendré La mala suerte me quito Y entonces van a saber Para ver a mis hijos Con vergüenza de mí Para ver a los vecinos A reírse de mí Yo siento rabia del mundo Siento rabia de mí Siento rabia de todo Lo que no puedo tener Leap rar Siento rabia del mundo Cácero Carreo Cácero Cácero Siento rabia del mundo